El valiente Teo. Teo era un poco miedoso, tenía miedo de brujas, bandidos, fantasmas y pequeños duendecillos. Si jugaba al ping pong, tenía miedo de que la pelota le dieran los ojos, así que perdía todos los partidos contra su padre. Tenía miedo de su hámster, no se atrevía a tocarlo, así que su madre lo acariciaba por él. Tenía miedo del peluquero, que podía cortarle una oreja. Tenía miedo de que entrara algún monstruo cuando estaba él solo en el cuarto de baño. Tenía miedo de encontrar moho en la mermelada y nata en la leche. Tenía miedo de no despertarse por la mañana, por eso le costaba dormir por la noche. Tenía miedo de tocar mal el piano. Tenía miedo de que los demás lo vieran en calzoncillos. Tenía miedo de ponerse muy enfermo. Tenía miedo de ahogarse en la bañera. Tenía miedo de no crecer más y le pedía a su madre que le estirara cada mañana. Tenía miedo de que alguien usara su cepillo de dientes. Tenía miedo de los pájaros, de las cacas de perro y de los relámpagos y troncos. Y tenía miedo viendo la televisión. Un día Teo vació su alcancía, entró valientemente en una misteriosa tienda, y se compró una horrible máscara. Ahora Teo ya no tenía miedo de estar solo en el baño. Jugaba al ping pong con los ojos abiertos. Se bañaba tranquilamente. Acariciaba el hámster y bebía leche. Tocaba el piano desafinado. No tenía miedo de brujas y fantasmas. Le gustaba ir al peluquero. Y crecía sin ayuda. Pero entonces Teo se asustó mucho al ver su imagen de King Kong en el espejo. Y Teo cortó a King Kong en 135 pedacitos. Teo, ¿qué estás haciendo? exclamó su madre. No hay que tener miedo, dijo Teo. El monstruo está vencido. Ahora soy el zorro, el más valiente. No olvides suscribirte al canal y dejar en la caja de comentarios el siguiente cuento que quieras que incluyamos.